El reconocido cantante de música popular, Pipe Bueno, enciende una vez más las redes sociales, pues esta vez quiso grabar el momento en el que estaba compartiendo de una buena rumba con otros artistas, y junto a ellos hacía presencia Luisa Fernanda W. En una historia de su cuenta oficial de Instagram, el cantante y la influencer le colocaron mucho sentido del humor, debido a la presentación que realizaron y como si fuera poco, dijo que hicieran noticia que eso era muy raro que los vieran juntos. Para nadie es un secreto de que han estado saliendo rumores de que el reconocido cantante tiene un romance con la youtuber. Y aún así, no lo pensaron para ambos compartir historias en su cuenta de Instagram. De igual forma, ambos subieron una imagen para sus seguidores y al instante se desataron comentarios de todo tipo. Pues muchas de las personas no están de acuerdo con lo que ambos están haciendo, debido a que a pesar de las pruebas que se han estado dando, ellos solo hacen desmentir. La imagen que Luisa Fernanda compartió la acompañó de un largo mensaje, junto con una indirecta al final para las personas que solo han estado dañando su imagen. Vos me caes muy bien, aquí llevamos algo más de un mes de conocernos formalmente. Porque, obvio, desde hace mucho sé quién es Pipe Bueno como artista, pero conocerte personalmente ha sido toda una odisea. Y es gratificante contar con una persona como tú y nuestro equipo para seguir cumpliendo sueños. ¡Hola! Personas que amamos, sabemos que hay mucha gente que conoce el proceso de nuestras carreras individuales. Queremos agradecerles por el cariño, amor y apoyo. Pipe, nos tenemos que tomar más fotos juntos para que no sea normal que nos vean por ahí en los mismos lugares. Y para los que nos querían ver juntos, ahí les dejamos la fotico. Además, qué cool que tengamos amigos en común y hasta el mismo equipo de trabajo, los queremos. Hace unos días, una de las pruebas que más puso a pensar a los seguidores de Luisa Fernanda fue la de las hermanas Legarda, donde en un directo confirman la relación. Y es que luego de varias especulaciones sobre una posible relación entre ambos, Luisa Fernanda W. no tiene una buena relación con la familia Legarda. Recordemos que hace unas horas la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, cumplió sus 40 años y ellos asistieron, Luisa Fernanda y Pipe Bueno. No obstante a eso, se creó una lluvia de críticas, pues lo que muchos seguidores pudieron notar fue el feo desprecio que le dieron a Luisa Fernanda W. Y todo fue porque en algunas fotos tomadas por Flavia Dos Santos no aparece la Instagramer. De igual manera, cuando la presentadora Carolina Cruz se está grabando, no enfoca hacia el lado que se encuentra Luisa Fernanda W. Y es que muchos se cuestionaban, ¿por qué si Luisa Fernanda no es presentadora ni amiga cercana de Carolina, qué hacía en la celebración? ¿Qué opinas luego de todo esto que acabas de ver? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte para estar al día.